A inmediaciones del Girón Cajamarca y la avenida Ferrocarril, al promediar las 8 y 40 de la noche se suscitó una gresca, donde un joven habría sido atacado por sujetos desconocidos que lo golpearon con fierros. Al llegar agentes serenos de Huancayo encontraron a Emerson Ruiz, de 24 años, el cual se encontraba recostado en la vereda con la cara ensangrentada, manifestando haber sido agredido por varios sujetos desconocidos, quienes lo golpearon en la cabeza y distintas partes del cuerpo con fierros, dándose rápidamente a la fuga tras el ataque. En ese momento los agentes verificaron su estado brindándole los primeros auxilios, realizando su traslado al hospital Daniel Alcides Carrión en compañía de su pareja, quedando en tópico de cirugía a cargo del personal médico de turno con diagnóstico policontuso.